Mi nieto es libre gracias a ustedes, es también el nieto de todos ustedes. Muchas gracias. Una cerrada ovación de cariño y reconocimiento recibió el mensaje de la abuela más emblemática de la causa de los nietos desaparecidos durante la dictadura en Argentina. Hoy, mi hija Laura, la mamá de Guido, puede descansar en paz. Casi 14.000 días exigiendo verdad y justicia, sembrando y construyendo memoria. Hacía también el mismo tiempo que no cruzaba por estos pasillos a Estela de Carlotto y me emocioné. Este espacio, del que conocemos las abuelas, sus pasillos, sus corredores, sus salas, su gente. Conocí también el desprecio con que algunos delegados las trataron cuando pedían a la comisión que investigara, que buscara la verdad sobre los desaparecidos. Y por eso logramos que por ley se creara un banco nacional de datos genéticos para identificarlo. Por eso también me emocioné al escuchar sus palabras, porque su combate no ha sido en vano. Hoy vivimos un presente en el que nuestro trabajo es reconocido por el conjunto de la sociedad. Personalmente es un momento maravilloso, porque hace un mes y medio pude conocer y abrazar a mi nieto Guido. Y todavía sigo conmocionada por el encuentro. Todos estos días y años las abuelas y las madres hemos luchado sin buscar venganza. Las abuelas nos dejan el legado de su coraje. Nunca se rindieron en busca de la justicia y la verdad. Para nosotras la mayor reparación es encontrar a nuestros nietos, que no pueden salir del papel de víctimas hasta que no conocen su historia y hasta que no se les restituye su identidad.